Buenas chicos, estamos aquí en mi casita porque os voy a enseñar unos vídeos que hice del nacional de Star Wars Destiny en el cual fui con 3 amigos más, bueno y cuarto que chavo también hay que montarle, vale y yo fui con un mazo que me lo creé 10 minutos antes y aún así no lo hice del todo mal gracias a la ayuda del campeón hay que decir que uno de esos 4 amigos que vinieron conmigo ganó las rondas suizas, o sea ganó las 8 rondas 1-8-0 ya lo veréis quién es y después el domingo, al día siguiente fue a jugar el top 8 a ver si ganaba el viaje o no ganaba el viaje y lo ganó, así que se va a ir en mayo a jugar el internacional a Nueva York con todo pagado por Fantasy Games o Fantasy Play no lo sé, no sé cómo es la empresa la verdad y no quiero darle publicidad todo hay que decir que fue gracias a Júpiter Juegos que ya veréis el logo por aquí que lo metré ya que me invitaron a participar con ellos y pude llevar a amigos míos y quedar en una buena posición porque la verdad fue impresionante, fue impresionante, yo fui allí casi sin saber jugar por así decirlo y no lo hice del todo mal, o sea 3 victorias, 5 derrotas con un mazo totalmente raro que seguramente enseñen el canal en los próximos días y la verdad es que bastante orgulloso, os dejo con los vídeos que son clips muy cortitos para que conozcáis un poco al campeón y para que mañana os metáis en mi canal y veáis la entrevista íntegra que le vamos a hacer justo hoy a Miko, el ganador del nacional de Star Wars Destiny en exclusiva, no ha hablado con nadie todavía y vamos a estar aquí y en el blog de un amigo Gon que os dejaré también en la descripción si queréis meteros, ¿vale? y nada chicos, así que hasta aquí lo último de este mini blog, por así decirlo y espero que le deis mucho apoyo ya que el tío se lo merece muchísimo es uno de los mejores jugadores que he visto en mi vida da igual que juego le pongas, es súper estratega y súper inteligente y me alegro un montón por ti Miko Buenas chicos, aquí estamos en el nacional de Star Wars Destiny mi compañero Muñones totalmente Muñones y nada, yo aquí voy a probar con estas cosillas el tío más raro jugando a Destiny pero bueno, que vamos a tope ya lo iréis viendo a ver qué tal y nada, a ver si hay suerte ¿me decís Muñones? un saludo te he cansado nada chicos, aquí estamos justo a la mitad ¿vale? y yo voy muy mal he perdido tres y he ganado una al final mis amigos muy bien el señor Miko aquí ha ganado todo así que súper bien para él yo estoy ahí, ahí para irme a casa ya directamente a tomar por culo que sí, que sí venga bueno, pero lo vamos a intentar hacer lo mejor pues así que nada ahora nos vemos bueno chicos pues hemos terminado y el que parecía que iba a ganar ha ganado ha ganado un 1-8-0 primeras palabras un 1-8-0 tío ha sido increíble me ha costado mucho pero bueno ha sido gracias a todos vosotros me habéis ayudado o sea me habéis ayudado es un figura los sparrings no, no máquina, máquina mi mazo prácticamente la chuela así que todo suyo yo al final me la he jugado y he ganado las mismas que mi compañero pero bueno así que tampoco ha estado tan mal muchísimo sudor mucho calor madre mía ha sido agotador sí, sí, sí ha estado bastante bien por nada chicos os dejamos aquí con la espalda del campeón adiós vete campeón adiós te vas a Nueva York ¿verdad? sí, sí me voy a Nueva York adiós